Empieza en 50, sigue a la derecha, para izquierda 5, para derecha 4. Buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, dale. 50, izquierda 5, para derecha 4, sigue a la izquierda, y 60, derecha 4 muy larga, se abre en 30. 50, derecha 5, sobre rasante izquierda 3, larga, para derecha 5, para izquierda 3, larga, se cierra 2, para derecha 6, muy muy larga, se cierra 4, larga. 50, para izquierda 6, para derecha 4, 50, sobre rasante izquierda 3, se cierra, para derecha 4, 100. 50, izquierda 2, extra larga, se abre, y se cierra para derecha 4, larga, para izquierda 2. Sigue a la derecha, y 20, izquierda 6, para derecha 5, larga, se cierra. Se abre, larga, 80, izquierda 5, extra larga, para derecha 4, para izquierda 2, se cierra. Ojo, derecha 2, se cierra, izquierda 2. Sigue a la izquierda, 100, sobre rasante, derecha 6, larga, 150. Derecha 5, recorta para izquierda, 6, para derecha 5, larga, 120, derecha 6, 50. Izquierda 4, se cierra. Para derecha 6, larga, se abre, 60. Izquierda 4, larga, recorta mucho para derecha 4, larga, se abre, 30. Derecha 4, estrecha, para izquierda 4, derecha 5, recorta mucho para izquierda, 4, larga, 50. Derecha 2, larga, 60. Ojo, no atajes izquierda, 2, larga. Para derecha 2, extra larga, 30. Ojo, izquierda 5, larga, se cierra, 3. 30. Derecha 6, larga para meta, 80 y paramos. Derecha 6, larga, 70. Vooxblog 1,2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.